De las flores del Hijo De las flores del Hijo De las flores del Hijo Escúchame atenta Bella niña esta canción Sutil y amorosa Que me quema el corazón Lo que sufre mi alma en tu balcón Solo es por tu amor De las flores del Hijo Llenas de tristeza y de dolor Llenas de tristeza y de dolor Llenas de tristeza y de dolor